Buenos días, con el permiso del tribunal procedo a la defensa de la tesis titulada un estudio integrador sobre el funcionamiento de la comunidad emersal de Flemish Cup. Con el desarrollo de la tecnología pesquera a mediados del siglo XX, la pesca se expandió por todo el mundo y el número de áreas marinas totalmente explotadas y sobreexplotadas también lo hizo y el número de stocks que iban colapsando fue aumentando ya desde los años 40, lo cual ya empezó a despertar en la comunidad científica la sensación de la necesidad de aumentar o incrementar el conocimiento de las características biológicas e incorporarlo en los planes de gestión pesquera. Pero fue sobre todo, o digamos lo que disparó esto, fue el colapso masivo de los stocks de bacalao del Atlántico Noroeste, que como digo dispararon esa sensación de necesidad de incluir mayor información sobre la biología de las especies y de las interacciones entre las especies en lo que sería un enfoque multiespecífico. Y ya en los años 90 comenzó sobre todo en esa época a desarrollarse lo que fue el enfoque de ecosistema en el que aparte de esa interacción entre las especies también tratan de incorporarse información sobre características del ecosistema que puedan ser importantes para la productividad de los sistemas pesqueros finalmente. Una de las poblaciones que colapsó en el Atlántico Noroeste fue la población de bacalao del Flemish Cap. El Flemish Cap es una montaña submarina localizada en el Atlántico Noroeste, localizada en el área de regulación del ANAFO 3M a unas 300 millas al este de la isla de Terranova y la profundidad mínima de esta montaña submarina del Flemish Cap está en alrededor de unos 120 metros en el cuadrante sureste hacia el norte y el oeste. La pendiente cae de forma más o menos suave hasta el Flemish Pass, que es un canal con profundidad de alrededor de los 1.100 metros y que separa el Flemish Cap de la plataforma de Terranova. El sistema de corriente en el Atlántico Noroeste está dominado por una corriente fría, la del Labrador, y una cálida, la del Golfo. La corriente externa del Labrador, cuando se llega a la altura del Flemish Cap, se divide en dos ramas, una que continúa hacia el sur por el Flemish Pass y otra que bordea el Flemish Cap hacia el este en el sentido de las agujas del reloj. La corriente noratlántica bordea el Flemish Cap por el sur y por el este donde la corriente del Labrador parcialmente toma agua de ella. Sobre el Flemish Cap, por tanto, tenemos un giro anticiclónico en el sentido de la aguja del reloj, que es débil, sensible a la ruptura por tormenta, pero que junto con las características del agua noratlántica y del Golfo, y perdón, y la del Labrador, determina las condiciones oceanográficas, producción primaria, secundaria y reclutamiento en el banco. La temperatura superficial oscila entre 3 grados centígrados en el invierno a 8-13 grados centígrados en el verano. Por debajo de la termoclina estacional, entre 20-50 metros, la temperatura se estabiliza entre 3-4 grados centígrados. Desde el año 1950, la temperatura en el Atlántico noroeste y en el Flemish Cap ha tenido periodos cálidos, periodos fríos, como el del principio de los 90, con los que el índice NAO se ha correlacionado de una forma bastante clara, de forma negativa. Debido al giro anticiclónico, que ejerce un efecto de retención sobre huevo y larva, y al Flemish Pass, que constituye una limitación o una dificultad a la migración para los adultos de especies demersales de menor profundidad, los gestos de bacalao, platija americana y camarón, y otros demersales de poca profundidad, se consideran stops aislados del resto de los grandes bancos y se gestionan de esa manera. Sin embargo, hay algunos trabajos que muestran la entrada o que defienden la entrada de huevos y larvas para ciertas especies, como el capelán o el eclefino, y migración de adultos. Aunque, en definitiva, al final, esta área de estudio, el Flemish Cap, puede considerarse bastante aislada, pero bueno, con ciertos pulsos e influencias de otras poblaciones de los grandes bancos de vez en cuando. En la época de los barcos a vela, la pesca en Flemish Cap no era importante. Sin embargo, a partir del medio del siglo XX, con el desarrollo de la tecnología pesquera, esta sí empezó a serlo, pero sobre todo en el año 1978, con el establecimiento de las 200 millas, la zona económica exclusiva, hasta las 200 millas en Canadá, la flota internacional fue, digamos, desplazada hacia el exterior y entonces la presión pesquera aumentó bastante en Flemish Cap. Las capturas, como pueden verse, han oscilado, han presentado patrones oscilantes desde 1960 y atendiendo a la composición de las capturas se distinguen varios periodos. Entre el 60 y el 90, en el que las capturas se componían básicamente de gallineta en amarillo y bacalao en verde, si bien vemos una tendencia a disminuir el bacalao y a ir aumentando la gallineta en ese periodo, entre 1990 y 1996 un periodo de transición en el que las capturas de gallineta, bacalao y platija disminuyen hasta prácticamente hacerse nula y comienza la pesquería del Camarón y del Fletán. De 1996 hasta 2010, la pesquería se debió prácticamente en exclusiva a la pesca del Camarón, si bien a partir de 2004 empezó a disminuir y a partir del año 2010 se cierra la pesquería del Camarón, se hable la del Bacalao y de nuevo hoy día la pesca se debe mayormente al Bacalao y a la gallineta, aunque las capturas totales están por debajo de valores anteriores. De forma paralela a estos cambios en la pesca y en las condiciones ozonográficas hay algunos trabajos que han mostrado variaciones en la distribución de especies, sobre todo en el caso del Bacalao y del Fletán, en el que el Fletán iba ocupando la área del Bacalao a medida que el Bacalao disminuía en su población. También ha habido variaciones en los índices de abundancia de otras especies comerciales, no solamente del Bacalao, y como digo, variaciones en las condiciones ozonográficas y en la presión pesquera. Todo esto es de esperar que esos cambios en la comunidad emersal puedan llevar a cambio en la dieta, debido a cambios en la abundancia de estas especies y a cambios en la estructura de talla, y debido a la omniboría oportunista que caracteriza a la mayoría de las especies de peces demersales, es de esperar que estos cambios en la comunidad, que puedan inducir variaciones en la dieta, lleven a tendencias, a patrones comunes de cambio en la alimentación y a que haya cambio en el grado de solapamiento entre la dieta, entre las especies. Estas variaciones en la dieta y en las comunidades, condiciones oceanográficas y en la presión pesquera, pueden llevar a variaciones en las estrategias vitales, fundamentalmente crecimiento y maduración, como se ha encontrado para muchas poblaciones ya en la edad y la talla de madurez, entre ellas la población de Bacalao de Flemish Cap. El proceso de maduración depende de dos componentes, uno evolutivo, que trabaja a través de la adaptación, a través de la variabilidad genética y la adaptación, y otro componente, el ecológico, que se expresa a través de la plasticidad fenotípica de ese código genético. Parece ser que la pesca puede influir en el proceso de maduración a ambos niveles, aflectando a ambos componentes, a través de ambos componentes. Esto tiene consecuencias en el potencial reproductivo debido a la, o puede tenerlo, debido a la relación de la fecundidad con la talla. Potencial reproductivo se define como la capacidad de la población para producir huevos y larvas viables que pueden llegar a reclutar a la población adulta o pesquería. Este depende de aspectos cualitativos, tanto a nivel individual como poblacional, diversidad de talla, edad, etc., y aspectos cuantitativos, que al final, básicamente la producción total de huevos del stock. Estas medidas, estos índices del potencial reproductivo, se utilizan en la gestión pesquera, en las especies de Flemish Cap, y constituyen una de las bases para la determinación de cuotas y estrategias de gestión. El enfoque de ecosistema a la gestión de la pesca precisa de estudios integradores que traigan en conjunto gran diversidad de datos de diferente naturaleza, que permitan comenzar a indagar en las causas de variabilidad en las poblaciones y en los ecosistemas. Eso es lo que se trata de hacer con esta tesis para el ecosistema de Flemish Cap, sobre todo para la comunidad de Mersal, y centrándonos, finalmente, en las especies de mayor interés comercial, que al final son las especies más abundantes y más importantes en la comunidad de Mersal. Para ello, se aborda una serie de objetivos parciales, está el análisis de los cambios en la comunidad de Mersal en el periodo de 1988-2008, que se desarrolla en el capítulo 3 de la tesis, en el que se realizan variaciones en la biomasa y tendencias comunes, así como variables explicativas que puedan dar cuenta, puedan explicar parte de estos cambios. Se estudia también la variación en biodiversidad y la estructura de tallas de la comunidad. En el capítulo 4 se desarrolla un análisis de los cambios en los hábitos alimenticios en el periodo 93-2008. Como digo, se estudian cambios y tendencias comunes en la dieta, entre las principales especies de Mersal a lo largo de este periodo, y también se analizan las variaciones en el grado de solapamiento en la dieta. Por último, en el capítulo 5 se estudia el proceso de maduración, variaciones en la estrategia vitales y el potencial reproductivo en el bacalao, como caso de estudio, en el periodo de 1978-2008. Primero se estudian las variaciones en esas estrategias vitales, después se tratan de determinar causas de la variabilidad en estas estrategias vitales. Finalmente se estudia el potencial reproductivo de esto. Por último, como digo, trata de integrarse la información que se obtiene y los resultados de estos capítulos, más información que se recopila de la bibliografía, para proponer finalmente un modelo conceptual para el funcionamiento del ecosistema de Fremiscap, fundamentalmente descentrándose después en la comunidad de Mersal. Eso se desarrolla en el capítulo 6 de la tesis. Con el permiso del tribunal, las conclusiones de cada uno de estos capítulos se presentarán por separado y al final de la explicación de cada capítulo. La mayor parte de los datos utilizados en esta tesis provienen de las campañas de prospección pesquera de arrastre de fondo desarrollada en el marco de la Unión Europea entre junio y julio de 1988 hasta 2008. Este consiste en un muestreo estratificado, aleatorio, y para esta tesis se han utilizado los datos provenientes de los 19 estratos más superficiales hasta los 730 metros de profundidad. El tipo de muestreo permite la estima de abundancia y biomasa de todas las especies capturadas y además se realiza un muestreo biológico más detallado para las especies comerciales en las que se toma peso, talla, edad y estado de madurez. Las condiciones oceanográficas se midieron con estaciones CtD y el contenido estomacal para las especies demersales de mayor importancia, se estudió por rango de talla para el periodo 93-2008. Por otra parte, el Departamento de Pesca y Océanos colaboró aportando datos sobre edad, talla y estado de madurez del bacalao en el periodo de 1978 a 1985 y también sobre datos sobre la temperatura del agua en el periodo de 1980-2008. Para el estudio de las variaciones de los cambios en la comunidad demersal se estudiaron las series temporales de biomasa de las 65 especies de peces demersales capturadas en este periodo, además de los invertebrados Pandalus, Bolearis e Ilesis y Lecebrosus. Para el análisis de los cambios en la biomasa se utilizó el análisis dinámico-factorial que es una técnica que permite modelar un número de series temporales determinado en función de un número de tendencias comunes que prefijamos de antemano. Además, estos modelos permiten incluir variables explicativas que en este caso consiste en un índice de presión pesquera, un índice de las condiciones oceanográficas, el índice NAO, y un índice de la presión de depredación que sería la biomasa de piscíboros. El análisis de los cambios en las especies menos abundantes se hizo a través del análisis nométrico multidimensional y del PERMANOVA, que es una técnica que permite testar diferencias entre dos grupos de datos multivariantes en función de uno o más factores. Finalmente se estima una serie de indicadores ecológicos como son las curvas ADC, los indicadores basados en la talla y una serie de índices de diversidad como el número de especies e índices de Shannon y de Simpson. El índice de la biomasa demersal total, resultado de la suma de los índices de biomasa de todas las especies demersales estudiadas, mostró una caída entre el 89 y el 92 de 360.000 a 170.000 toneladas y posteriormente a lo largo de los 90 osciló alrededor de las 200.000 toneladas hasta que en el 2004 experimentó un repunte, si no se lo hago en anterioridad, hasta las 770.000 toneladas en el 2006 y posteriormente inició un descenso que aunque aquí solamente se llega hasta el 2008, en el 2011 se encuentra a niveles muy inferiores. Siguió, continuó disminuyendo. Las especies, para analizar los cambios de la biomasa de todas las especies que se estudian, se separaron primero en tres grupos. El grupo 1 estaba constituido por las especies abundantes y frecuentes, aquí están todas las especies de interés comercial como Cadum morua, Ringharto hipogloseide, las especies de Geno sebaste, Pandalus borealis, son 17 especies en total. El grupo 2, formado por 15 especies, son especies que son frecuentes pero poco abundantes, la más abundante de Antimora rostrata, lo máximo alrededor de 1.000 toneladas, y en el grupo 3, es el que tiene más especies, 36, pero son especies poco frecuentes y poco abundantes y la mayoría aparecen menos de 10 años. El análisis de las tendencias comunes en los grupos 1 y 2 revela que el modelo, sin incluir variables explicativas primero, el modelo que producía el acaique de menor valor en el grupo 1 fue aquel con tres tendencias comunes. La tendencia número 1, en negro, mostró un patrón descendente hasta finales de los 90 para comenzar a incrementar de manera muy marcada a partir del año 2000. Esta tendencia, como indican los factors loading, fue influyente para las especies del género sebaste, como sebaste fasciatus, sebaste marino, entre otras. La tendencia número 2, en rojo, con forma de campana, con pico a mediados de los 90, fue o explicó bien la trayectoria en los índices de biomasa para las especies del género anarrichas. Y la tendencia número 3, en amarillo, mostró un patrón descendente hasta el año 2000, y a partir de aquí un ligero ascenso, y esta tendencia describe bien la trayectoria de Gadum morua y polgosoides platesoides. Y es interesante destacar que en Reinhardius y polgosoides esta tendencia fue influyente, pero con signo opuesto a Gadum morua, lo cual ya respalda un poco lo que se comentó con anterioridad sobre, digamos, la competencia por espacio entre fletán y bacalao. En el grupo 2, el modelo con el acaique más bajo, sin variable explicativa, incluyó dos tendencias comunes. La tendencia 1, en negro, muestra un incremento hasta medio de los 90 y posteriormente un descenso. Esta tendencia, según factor loading, fue influyente para especies como Ancalíopus cimbrio o Gaidrosaurus ensis. La tendencia número 2, en rojo, muestra un descenso hasta finales de los 90 y posteriormente un aumento. Y esta tendencia fue importante para Malacorrajasenta o Sinaforancus caupi, entre otras especies. Cuando se incluyeron las variables explicativas, el modelo que produjo el acaique más bajo, tanto para grupo 1 como grupo 2, fue aquel que incluía las tres variables explicativas, el índice NAO, el índice de presión pesquera y la biomasa de pisíboros. Si analizamos el signo de estos coeficientes, de los coeficientes que multiplican estas variables para cada especie, vemos que en 26 de las 31 especies, el índice NAO presentó el efecto esperado en función de la temperatura preferida por cada una de estas especies, lo que sugiere que el efecto del índice NAO sobre la biomasa, digamos, se debe a su representatividad en cuanto a la temperatura del agua y esta puede estar influyendo en las especies a través de diversos procesos, quizás sobre todo reclutamiento, crecimiento, supervivencia. La pesca presentó un efecto variable, aunque en el grupo 1, donde están las especies comerciales, este efecto fue mayormente negativo, pero ciertos efectos positivos, quizás observados, podrían deberse a efectos indirectos de la pesca, derivados de interacciones interespecíficas con las que la pesca está actuando. La depredación mostró el efecto negativo para la mayor parte de las especies, 25 a 36 especies, lo que sería lo esperable. Para el análisis de los cambios de la biomasa en el grupo de especies menos frecuentes y menos abundantes, lo primero que se hizo fue separar los años entre cálidos, cuando tenían la temperatura media por encima de la media para el periodo en Fleming's Cup, y años fríos cuando esa temperatura estuvo por debajo. El análisis permanente mostró diferencias significativas en la composición de especies del grupo 3 en función del grupo de años frío o cálido, y esto es lo que se muestra en este MDS en dos dimensiones, en el que se ve una segregación espacial y un cierto solapamiento entre los años, que sugiere, entre años que lindan entre ambos periodos, lo que sugiere que seguramente este cambio en la composición de especies del grupo 3 se deba más a procesos de reclutamiento que a procesos migratorios. En los indicadores ecológicos, las curvas ABC fueron inicialmente creadas como una técnica para detectar perturbaciones en ecosistemas o comunidades de invertebrados bentónicos. La curva de abundancia, en rojo, en un ecosistema sano, digamos, debe estar por debajo de la biomasa, en azul. Sin embargo, en Flemish Cap, con excepción del año 89, esto sería una sucesión desde el 88 hasta el 2008, solamente en el año 89 y en el 2008 las curvas de abundancia y biomasa estuvieron más o menos solapadas. En el resto de años, la abundancia siempre estuvo por encima de la biomasa. Quizás esto pueda sugerir que ya, cuando se comenzó a mostrar el Flemish Cap en el 88, ya se había producido cierta perturbación allí. Los indicadores basados en la talla muestran un descenso de finales del 80 hasta principios del 90 y otro descenso brusco a partir del año 2000. Quizás esto se relacione con la caída, la disminución en la biomasa de bacalaos, bacalaos grandes, y también el reclutamiento tan intenso de gallineta que hubo a partir del 2000. Los índices de biodiversidad, el índice de riqueza de especies mostró un aumento marcado que quizás pudiera estar relacionado con el incremento en el número de especies derivado de los cambios en la temperatura. Hay más especies raras con preferencias cálidas que fríes. Pero también es verdad que la experiencia de identificación ha ido montando en el periodo y en el año 2003 hubo un cambio de barco que también podría influir en esto. Entonces, no se puede ser concluyente en este aspecto. En los índices de Simpson y de Shannon se observa un patrón más o menos estable hasta el año 2003 cuando hay un descenso y esto seguramente esté relacionado probablemente con el incremento en la biomasa de gallineta tan marcada a partir del año 2002, 2003, 2004 que pudiera hacer caer el índice. Conclusión. Since 1988, biomass and abundance of the 35 most abundant groundfish species showed significant variations which were collected by a few common trends. Biomass of competing and pre-species of Gaudus morua showed, with different time lags, opposite trends. Environmental effects on population dynamics appear to have been related to temperature preference on each species through its effect on recruitment, growth, and survival. Pissiburus species abundance showed a negative effect on the biomass of most groundfish species. Fishing presented a significant negative effect on important commercial species such as Gaudus morua or sebaste, and determined the overall dynamic of the commercial community on Flemish cap. The combined effects of fishing and changes in recruitment led to an impoverishment of the size structure. The indices of biodiversity and species richness showed significant variations although their results need to be considered in the context of changes in other influencing factors such as experience or the ability to identify species. Para el análisis de los cambios en la dieta se estudió el contenido estomacal de las 15 especies de peces de mersales más importantes en el periodo 93-2008. Lo primero que se hizo fue separar las especies biológicas en especies tróficas en función de los cambios en la dieta con la talla. Para ello se usó el chronological clustering que es una técnica que es una técnica de ordenación que tiene en cuenta la secuencia de la variable agrupadora que como digo en este caso es la talla. Para el análisis de las tendencias comunes lo primero que se hizo fue reducir la elevada dimensionalidad de la dieta de las 200 presas originales hasta únicamente tres dimensiones de un MDS. Posteriormente para el análisis de las tendencias comunes con DFA lo primero que se hizo fue separar todas esas especies tróficas creadas en gremios tróficos y entonces se estudiaron las tendencias comunes a cada una de las dimensiones de este MDS por gremio trófico. Finalmente se incluyeron variables explicativas que trataban de capturar la abundancia de las especies expresas más importantes en la competencia y la temperatura del agua. Por último se estimó el solapamiento en la dieta entre especies tróficas a lo largo de este periodo utilizando para ello el Permanova. Como puede observarse podemos ver variaciones importantes en la dieta con la talla para la mayor parte de las especies biológicas de las 15 especies en el EGI tenemos el porcentaje sobre el volumen total de cada presa. Entre los cambios quizás más destacables pues tienen las variaciones con la talla que se observan en GADUMORUA y en RINJARTO y HIPOCLOSOIDES que son muy similares y en una transición en el consumo de hipéridos en gris hacia PANDALUS BOREALIS en tallas mayores hacia peces diversos en amarillo y hacia SEBASTE en FUCSIA lo mismo se observa en RINJARTO y HIPOCLOSOIDES se observan también variaciones en especies del género anarrichas como anarrichas minor o anarrichas lupus pasando de invertebrados bentónicos en tallas menores a un mayor consumo de PANDALUS de peces variados y también SEBASTE finalmente los cambios en anarrichas de ENTICULATUS de hipéridos en gris a TENÓFOROS y finalmente a SEBASTE en FUCSIA o en SEBASTE desde copépodos a PANDALUS a crustáceos variados y peces entonces esta variación justifica la separación de la especie biológica en especies tróficas por rango de talla y para ello se utiliza el clonological castering como dije que de las originales 15 especies biológicas 9 de ellas se separaron en especies tróficas estaría la especie trófica juvenil con el 1 y la adulta con el 2 otras especies se mantuvieron por completo como especies tróficas como HIPOCLOSOIDES PLATESOIDES O FICIS CHESTERI si observamos la variación en la dieta a lo largo del periodo de estudio entre el 93 y el 2008 de nuevo en el eje y la proporción sobre el volumen total vemos que hay ciertos patrones ya bastante claros y sobre todo los principales cambios se dan a finales de los 90 y estos son la disminución en el consumo de hiperidos aquí en gris en GADUMORUA 1 2 en RINHARTIO HIPOCLOSOIDES 1 o como sería también la disminución a finales de los 90 del consumo de dos fibras en HIPOCLOSOIDES PLATESOIDES o especies de género ANARICHA juveniles como ANARICHA LUPUS 1 MINUS 1 también LICODES RETICULATUS o también por ejemplo la caída en ANARICHA DENTICULATUS el consumo de tenóforos y el incremento de sebaste a partir del año 2000 alrededor del 2000 que también se observa en ANARICHA LUPUS 2 y ANARICHA MINUR 2 también en GADUMORUA 2 y en RINHARTIO HIPOCLOSOIDES 2 para analizar como dije esta complejidad de la dieta lo primero que se hace es reducir esa dimensionalidad y para ello lo que se hace pues es desarrollar o bueno aplicar un MDS y este es espacio tridimensional del MDS que en esta tesis se le denomina espacio trófico ya que contiene información de la dieta de las especies demersales más importantes a lo largo de un periodo largo puede observarse cómo es cada especie trófica se encuentra más o menos segregada espacialmente ocupando más o menos un área bastante concreta a lo largo de todo el periodo con la intención de conocer el significado de estos tres ejes del espacio trófico lo que se hace es representar ahí la especie expresa más importante se definen así las áreas expresas son áreas donde cada una de estas especies expresa fue la más importante en la dieta esto nos permite comprender qué significado tienen los movimientos en este espacio trófico de esas especies estudiadas entender las tres dimensiones del espacio trófico como digo las especies tróficas se separaron en gremios tróficos finalmente cuatro en el gremio uno están los consumidores de mantebrados ventopelágicos fundamentalmente pandalus e hiperios aquí están las especies juveniles de Gatum morua y rincartius y poblosoides en el gremio dos están los consumidores de invertebrados ventónicos aquí están especies del género anarrichas juveniles anarrichas lupus y también listocephalus cinoglosus y poblosoides platesoides en el gremio tres están las especies del género sebaste son los consumidores de invertebrados pelágicos fundamentalmente copépodos hiperios ketornatos y en el grupo cuatro están los piscíboros donde están las especies adultas de la especie gadum morua rincartius y polosoides y las especies del género anarrichas aquí se representan los valores a lo largo de la serie estudiada para cada una de las especies tróficas en cada una de las dimensiones del espacio trófico y estas especies están separadas por gremios tróficos se observan ya ciertos patrones en cada dimensión pero el más llamativo es la disminución en la dimensión tres para toda la especie en todos los gremios tróficos y esto lo que indica conociendo el significado de esas tres dimensiones es un aumento en el consumo de pandalus a lo largo de la serie temporal en el gremio cuatro además aunque no parezca porque tienen signo opuesto pero sí también hay tendencia común y es hacia un incremento en el consumo de sebaste cuando analizamos digamos las tendencias comunes en estas tres dimensiones por gremio trófico sin variables explicativas las tendencias que se obtienen en negro en estas gráficas describen bastante bien los patrones que se han describido en la lámina anterior y cuando se incluyen las variables explicativas estas tendencias en rojo cambian cambian ligeramente o cambian bastante en algunos casos y en otros se mantienen más o menos con la misma forma cuando se incluyen variables explicativas como se muestra en esta tabla los modelos con el acaique más bajo excluyendo el grupo 2 para el que ninguna variable explicativa disminuyó el acaique para el resto los modelos con el acaique más bajo incluyeron variables explicativas que dan cuenta sobre todo de las presas más importantes para cada gremio como fueron Pandalus Borealis e Hiperidos en el gremio 1 o Copépodos e Hiperidos y también Pandalus Borealis en el 3 Pandalus Borealis y Sebaste y también en el grupo 4 además la competencia dentro de cada gremio fue importante también para explicar la valianza y la temperatura del fondo sobre todo fue importante en el gremio 3 el análisis del solapamiento en la dieta de forma global a lo largo de todo el periodo del 93 al 2008 considerando todos los años en conjunto mostró lo que ya se indicó en ese en ese MDS tridimensional y es que las especies tróficas parecen tener como dietas bastante propias o al menos lo que son las proporciones de las presas que consumen en sí parecen ser bastante propios puesto que tanto en ese MDS en ese espacio trófico se ven bastante bien segregadas y también el análisis permanova muestra que no hay similitudes significativas en la dieta entre la mayor parte de las especies tróficas exceptuando las especies juveniles de Gadum moro y Rhinhardt y Polozoide lo que viene de nuevo a reforzar esa idea de competencia entre estas especies y también entre sobre todo especies juveniles del género Sebaste si se estudia este solapamiento año a año se observa que ha habido un aumento en el número de parejas con dietas solapadas a lo largo del periodo de estudio si este periodo se separa en tres etapas se puede observar cuestión interesante en el periodo 93 a 93 a 97 la mayor parte de los solapamientos cuanto más rojo digamos sean estas cuadrículas mayores del grado de solapamiento la mayor parte de los solapamientos se daban dentro del género anarricha entre especies del propio género y entre especies del propio género Sebaste cabe destacar también entregar de un morbo a uno y ringhardt y hipoglosoides uno era importante en el periodo 1998-2008 se observa que ese solapamiento dentro del género anarricha y dentro del género Sebaste disminuye y comienza a aumentar entre especies fuera de estos géneros y entregar de un morbo a uno y ringhardt y hipoglosoides uno aumenta un poquito también finalmente en el último periodo entre 2003-2008 se ve que ese solapamiento ha disminuido aún más dentro del género anarricha y Sebaste y que entre especies fuera de estos géneros especies tróficas fuera de estos géneros aumenta aún más y entregar de un morbo a uno y ringhardt y hipoglosoides uno se hace máximo en concluyendo un morbo a uno en concluyos feeding habits changes with size in most demersal fish species in Flemish cap the Flemish cap demersal trophic species are organized into four different guilds Pseboros and benthic pelagic and benthopelagic predator diet of the main demersal species showed clear common trends throughout the study period the presence of pandalus borealis increased in most fish species diet while Sebaste did in the Pseboros the variation in the abundance of prey species and competition were the cause of the observed changes in diet overlap of diet between species was low throughout the period 1993-2008 suggesting that the long-term competition for resources is relatively low except in Gadus morboa and ringhardtus hipoglosoides and juveniles of the genus Sebaste annually the common patterns observed toward a dominance of pandalus borealis and Sebaste in the diet produced an increased overlap between many species since the 1980s Para el análisis de las variaciones en las estrategias vitales se utilizaron los datos provenientes de las campañas del DFO en el periodo 1978-1985 y de la Unión Europea entre el 88 y el 2008 lo que hace un periodo entre el 78 y el 2008 finalmente esto permitió la estima de las ojivas de maduración por edad y talla para las cohortes comprendidas entre 1972 y 2002 para empezar a indagar en la naturaleza de los cambios en estos procesos de maduración se utilizaron las normas de reacción de maduración que se estimaron por el método demográfico además se estudiaron las variaciones en ciertas variables influyentes por plasticidad fenotípica en el proceso de maduración como son el índice de condición de los individuos juveniles la temperatura y el crecimiento por último se estudian las variaciones en el potencial reproductivo en este periodo estimando dos indicadores del potencial reproductivo como son la producción total de huevos y la biomasa del sector reproductor primero un repaso a ciertos parámetros importantes en la población del bacalao de Flemiscar desde 1972 se observa que los reclutamientos se produjeron fundamentalmente en pulso en años concretos lo último en el 91-92 bastante más bajo que los anteriores estos pulsos de reclutamiento fueron seguidos de incremento en la biomasa marcado que fueron seguidos de incremento en la presión pesquera este incremento de la presión pesquera la mortalidad a edades 3-5 edades jóvenes se produjo este incremento sobre todo a partir de finales de los 80 llegando a valores muy elevados hasta 1,5 como digo centrado en poblaciones formadas por cohortes casi exclusivamente por cohortes muy concretas y muy jóvenes esto estuvo acompañado finalmente de la caída de la biomasa del estor de bacalao como ya vimos antes con el colapso declarado en el 98 pero ya patente en el 96 las ojeevas de maduración que se han estimado para este periodo tanto por edad como por talla muestran que se pueden distinguir claramente tres periodos las cortes de los 70 80 y las 90 y las de los 90 se pueden dividir en dos etapas principios de los 90 y finales de los 90 en las cortes de los 70 se observa que tanto la edad o sea la edad disminuye perdón la edad disminuye la edad de madurez y la talla de madurez aumenta en las cortes de los 80 tanto la edad como la talla muestran un patrón similar en general una disminución pero sus valores se siguen solapando con los valores de los años 60 como se muestran aquí en las ojeevas en verde y en gris a principios de los 90 las cortes de principios de los 90 sufren una reducción aún mayor tomando ya valores nunca observados con anterioridad tanto en la edad como en la talla de madurez y esto es lo que se observa aquí en las ojeevas de maduración un desplazamiento hacia edades y tallas menores y finalmente las cortes de finales a partir de mediados de los 90 lo que mostraron fue una disminución mayor para la edad de madurez pero un aumento para la talla de madurez de nuevo un patrón opuesto como el que se observó en los 70 y esto se observa otra vez como digo claramente en las ojeevas un desplazamiento de edades más jóvenes y un aumento en la talla para las ojeevas por lo tanto tres periodos que en los 90 se pueden distinguir dos las normas de reacción de maduración se estimaron en primer lugar para esos tres grupos de cohortes de los 70 a los 80 y los 90 y como se puede ver aquí la norma de reacción de los 80 en verde ya mostró un cambio respecto a la de los 70 pero fue sobre todo la norma de reacción de los 90 la que sufrió ese cambio más importante una reducción importante en la longitud para cada talla y para comprobar si este cambio la norma de reacción se produjo ya en las cohortes de primero a los 90 se hizo un nuevo subgrupo y a este subgrupo se le estimó de nuevo la norma de reacción y aquí se muestra ese subgrupo se muestra cómo esa norma de reacción disminuyó ya la mayor parte del incremento de la disminución que se observa aquí se produjo ya a principios de los 90 por tanto este resultado lo que nos está diciendo es que los posibles cambios genéticos que se hayan producido en el proceso de maduración a nivel poblacional cambios en la frecuencia génica se habrá producido ya muy probablemente en las cohortes de principios de los 90 a continuación se analizan una serie de variables ambientales o ecosistemas que pueden influir en la maduración por plasticidad fenotípica en el capítulo 3 se vio un cambio en la biomasa en índice de biomasa en amarillo en Pandalus borealis y en el capítulo 4 se mostró cómo esta variación en el índice de biomasa de esta especie al igual que Hipéridos estuvo acompañado de variaciones de la importancia de la dieta de estas especies Pandalus e Hipéridos son los componentes más importantes de la dieta del bacalao juvenil por tanto serán las especies que determinarán con mayor importancia lo que es el índice relativo al contenido estomacal en amarillo en verde se observa el índice de condición de los individuos juveniles y se ve que hay una clara relación una correlación del 0,72 que por tanto nos viene a decir por esa cadena de eventos que la variación en el índice de condición de los bacalaos juveniles vienen determinados al final por variaciones también en el ecosistema a nivel de disponibilidad expresa esto puede afectar al crecimiento como también lo pueden hacer las variaciones en la temperatura esa disminución en la temperatura que hubo a principios de los 90 y que comenzó a aumentar de nuevo a partir del 96 aproximadamente 96 y 97 a partir de mediados de los 90 la talla media por edad para todas estas cohortes estudiadas aquí se muestran y la tasa de crecimiento mostró un aumento desde mediados principios de los 70 una caída en los 80 que se mantuvo más o menos estable hasta mediados de los 90 aproximadamente y alrededor de ese momento pues se observa un incremento en la tasa de crecimiento para las edades 1 y 2 fundamentalmente hemos visto cambios en el índice de condición y cambios en la temperatura una caída en los 90 y un incremento a partir de mediados de los 90 y vemos variaciones en las tasas de crecimiento en las edades juveniles para estudiar esa relación lo que se ajustó fue un modelo lineal sencillo en el que se incluyeron ambas variables y se observa que tanto para la edad 1 como 2 los modelos que producían el ataque más bajo y que explicaban la mayor parte de la varianza son aquellos que incluían ambas variables en el modelo para la edad de 1 y 2 aquí se muestran cómo se ajustan bastante bien a los datos la talla media por edad para los grupos de cohortes a los que se estimaron las normas de reacción muestra que solamente para el grupo de cohortes en 97-2002 la talla media por edad fue significativamente superior al resto de los grupos es decir no hubo diferencia en el crecimiento hasta este grupo de cohortes de finales de los 90 hasta el 2002 por tanto recapitulando las cohortes de los 80 fundamentalmente finales de los 80 y principios de los 90 experimentaron elevadísimas o muy elevadas tasas de mortalidad sobre todo esas poblaciones muy jóvenes formadas por cohortes muy concretas que terminaron o estuvieron acompañadas del colapso hubo una caída en la edad y la talla de madurez ya en los 80 pero fundamentalmente y sobre todo a principios de los 90 y además las normas de reacción muestran cambios de nuevo en las cohortes de los 80 pero sobre todo a principios de los 90 estos tres puntos ya no están indicando o sugieren cambios genéticos en la frecuencia génica a nivel poblacional en cuanto al proceso de maduración pero además hay una serie de procesos contracorrientes como son que no hubiera cambios en la tasa de crecimiento en las cohortes de los 80 y principios de los 90 que hubiera una disminución de la temperatura a primera mitad de los 90 y que probablemente por la relación de la condición con la temperatura el índice de condición también disminuiría en este momento estos tres procesos lo que llevarían es a un retraso en el proceso de maduración no a un adelanto por tanto todo esto sugiere un cambio en la frecuencia génica a nivel poblacional ya durante las cohortes de los 80 sobre todo a finales principios de los 90 además a partir de mediados de los 90 sin pesca sobre el bacalao hay cambios en el ecosistema que como se ha demostrado cambia la alimentación el índice de represión de contenido estomacal variaciones en la temperatura que en conjunto llevan a variaciones en el índice de condición mayor crecimiento a edades juveniles y todo esto por simple plasticidad fenotípica sin necesidad de variaciones genéticas ya explicaría y además justo eso es lo que se espera una caída de la edad de madurez y un incremento de la talla madurez por tanto las variaciones en el proceso de maduración ya en las cortes de los 70 pero sobre todo a partir de los 80 hasta el año 2002 se pueden explicar por dos procesos actuando fundamentalmente en dos etapas diferentes en primer lugar una variación en la frecuencia génica debido a la presión pesquera tan elevada sobre un pool genético original se puede seleccionar un subgrupo que posteriormente a partir de mediados de los 90 debido a los cambios ambientales temperatura disponibilidad de alimentos experimentaría un nuevo cambio por plasticidad fenotípica el potencial reproductivo de los stocks generalmente se determina a través de la biomasa del stock reproductor y esta es la medida que se puede utilizar en los planes de gestión pero hay muchos trabajos que defienden que una medida mucho más precisa del potencial reproductivo es la producción total de huevos como vemos aquí ambas se estiman de la misma forma o por lo menos muy similar si la diferencia está en el peso en la biomasa de estos reproductores y la fecundidad en la producción total de huevos ambas se relacionan con la longitud de forma similar por lo tanto la diferencia en la capacidad predictiva sobre el reclutamiento de ambos índices se deberá a la diferencia en este coeficiente de arometría entre ambas para la estimación de la producción total de huevos se utilizaron una estima de relación fecundidad talla hechas por el departamento de pesca y océanos de Canadá entre 1979 y 1985 se hicieron seis estimas en esta relación y aquí están todos esos seis coeficientes de arometría que se obtuvieron entre 3,19 y 4,42 en máximo lo que se hizo fue utilizar de cada vez una de estas relaciones fecundidad talla para estimar la producción total de huevos a lo largo de todo el periodo de 1978 a 2008 es decir se mantuvo el valor de la relación fecundidad talla constante a lo largo de todo el periodo y se estimaron seis veces seis series temporales de producción total de huevos el análisis de la relación entre peso y longitud mostró que en promedio a lo largo del periodo de 78 a 2008 el coeficiente de arometría fue 3,29 que está muy cerca del valor mínimo del coeficiente de arometría para la producción total de huevos y bastante lejos del máximo aquí se representan todas las series temporales de biomasa de estos reproductores en verde y de producción total de huevos aquí están las seis series temporales de producción total de huevos que se han estimado se muestra que todas son muy similares puesto que bueno al final es una constante y también se muestra que la similitud de la biomasa de estos reproductores con la producción total de huevos fue siempre alta correlaciones muy altas si bien esa correlación disminuyó a medida que el coeficiente de arometría en la producción total de huevos era más alto en relación a la relación del peso con la longitud se muestra también que la relación de todos estos índices de potencial reproductivo con el reclutamiento es bueno es alta esa relación si bien a partir del año 92 el reclutamiento cayó ya y se mantuvo en niveles muy bajos a pesar de que el potencial reproductivo todavía estos índices estaban todavía bueno a niveles relativamente altos quizás aquí las condiciones frías del agua a partir del principio de los 90 pueda ser la causa de esta falta de relación a partir del 92 en conclusión variations observadas en el proceso de maturación en cohorts de los 1980 y los 1990 tuvieron origen en ambos fenotípica y en el cambio de las frecuencias la presión de los 1980 y los 1990 particular focused en los jóvenes individuos induz un cambio de las frecuencias en populations que led a la maturación a la smaller size el crecimiento en growth since 1997 due a higher food availability y la increased water temperature causó a fenotípica change toward earlier maturación but a slightly larga sizes la decline en reduvenation de la femenina en stock biomas de caduce modua en el early 1990 producía la reducción en reproductiva potential this was the main cause of the observed changes in recruitment although since 1992 the drop in temperatures could be the cause studies of changes in fecundity and its relationship with environmental conditions will be needed to understand the benefits of using egg production instead of spawning stock biomark stock in the stock assessment Por último como se indicó al principio lo que se va a hacer o lo que se trata de hacer es integrar todos estos resultados toda la información recopilada también de la bibliografía para desarrollar ese modelo conceptual que permita explicar las variaciones en las poblaciones y al final en la comunidad de Mersal y para ello lo primero que se hizo fue desarrollar una restrófica para el Flemish Cap en esta restrófica se incluyen las 14 especies de peces de Mersal que se han estudiado en el capítulo 4 algunas de ellas se presentan separadas en su especie estrófica adulta o grande y pequeñas otras sin embargo se presentan como especie por completo como especie estrófica completa y en esta restrófica se pueden distinguir dos subsistemas lo que sería el subsistema pelágico en la que la energía desde el sol y los nutrientes en el agua se canalizan a través del fitoplancton hacia invertebrados pelágicos fundamentalmente copépodos que pasarán a otro nivel de invertebrados pelágicos fundamentalmente canalizados a través de hiperidon que eufauciaces y ketornatos también son muy importantes y a través de esto se canalizarán hacia especies de peces que tienen un comportamiento un poco más pelágico como las sebastes juveniles gadus morua juvenil ringhartio hipoglosoide juvenil que se alimentan bastante de invertebrados pelágicos y otras individuos también y especies también adultas como gadus morua ringhartio hipoglosoide en el subsistema en el subsistema ventónico la mayor parte de la materia llega desde el fitoplancton a invertebrados pelágicos en forma de detritus y este detritus es reutilizado por invertebrados que se encuentran en el vento fundamentalmente o fibras poliquetos bivalvos y también muchos grupos diferentes de crustáceos ventónicos entre el que más importante es pandaluborealis que también canaliza gran parte de energía desde la comunidad plantónica y finalmente este subsistema ventónico canaliza ese detritus hasta especies de peces como hipoloseides platosóide y cristocephalocinolosus o también especies del género anarrichas fundamentalmente anarrichas menos y anarrichas lupus estos dos subsistemas en realidad se integran finalmente en la comunidad emersal de peces que consume de ambos subsistemas por lo que finalmente toda la columna de agua es un trasiego de materia y de energía aunque en Fleming's Cup cabe destacar que el subsistema pelágico es el que tradicionalmente aporta mayor cantidad de materia y energía a la comunidad emersal para llevar a cabo o desarrollar ese modelo conceptual lo siguiente es simplificar esta restrófica quedarse con los elementos fundamentales que son las especies gadum morua rincartius hipoglosoides las especies del género sebaste y pandalus borealis que constituyen en conjunto alrededor del 86% de la biomasa en promedio a lo largo del periodo estudiado también se incluyen en esta restrófica simplificada los subsistemas pelágico y bentónico con los principales elementos esta restrófica simplificada como digo es la base para desarrollar ese modelo conceptual se integra dentro de ese modelo como puede verse aquí la restrófica estaría integrada aquí aquí están gadum morua pandalus borealis sebaste y rinjartius hipoglosoides también está el subsistema plantónico y el subsistema bentónico se muestra en la estructura la importancia de la estructura de tallas en las interacciones entre las especies pero además de las interacciones tróficas como fuerzas que determina la dinámica de las poblaciones y de la comunidad y del ecosistema se muestran otros factores tanto internos como externos a las poblaciones que también van a interaccionar entre todos ellos para determinar esta dinámica como pueden ser pues en primer lugar las condiciones ambientales que van a influir a diversos niveles tanto a nivel de productividad como de reclutamiento afectando a estructuras entre las poblaciones también tenemos la depredación como digo interacciones tróficas tenemos la pesca que afecta también a distintos niveles variando abundancia variando estructura de talla sobre el potencial reproductivo como ya vimos antes tenemos también procesos migratorios que en Flemish Cup aunque parece que no tengan mucha importancia también pueden ser puntualmente relevante y el proceso de reclutamiento muy influido por las condiciones ambientales pero también por el potencial reproductivo del stock finalmente ciertos factores internos como crecimiento condición fecundidad etcétera que van a influir sobre todo potencial reproductivo y en la supervivencia todos estos elementos en conjunto resultados de sus interacciones y de la actuación en determinados momentos de uno u otro van a ir describiendo lo que es la variación en la biomasa de todas estas poblaciones de la comunidad a continuación lo que se hace es coger todos estos elementos depredación pesca reclutamiento potencial reproductivo condiciones ambientales abundancia para intentar o para plantear una posible explicación a las variaciones observadas de finales de los 80 hasta el 2008 en las poblaciones más importantes en Gadumorua Pandalus Borealis y en Sebaste en Fremiscar desde finales de los 80 hasta el año 95 el bacalao como se indicó antes soportó elevados niveles de pesca sobre individuos muy jóvenes lo que llevó a una reducción del potencial reproductivo del bacalao sobre todo a principios de los 90 esto junto con el descenso en la temperatura que perjudicó el proceso de reclutamiento llevó como digo una disminución en el reclutamiento y todo esto en conjunto la pesca y disminución en el reclutamiento pues lleva en consecuencia una disminución en el bacalao en la población del bacalao también desde finales de los 80 y sobre todo hasta el año 91 la gallineta Sebaste soportó niveles de presión pesquera muy elevados también que hicieron disminuir las poblaciones de estas especies y considerando que tanto bacalao como gallineta eran las especies más importantes en Flemiscar y que ambas son importantes depredadores de Pandalus borealis digamos que en esa época la presión de depredación disminuiría de forma importante cada esperar también la disminución de temperatura que parece favorecer al camarón en el reclutamiento pues llevaría quizás procesos de reclutamiento exitosos que hicieron que la población de Pandalus borealis aumentara ya desde principios de los 90 sobre todo a finales de los 90 y empezara a disminuir a partir del 2004 la disminución de la presión de depredación que supuso la caída del stock de bacalao hasta el colazo junto con el aumento de la temperatura ya desde finales de los 90 pudo favorecer los reclutamientos en dos especies de gallineta que justo en nuestro análisis mostraron preferencias por temperatura un poco superiores a la normal en Flemiscar y justo son las que por su solapamiento espacial tienen mayor pueden tener mayor interacción con Gadus morua justo estas dos especies fueron las que experimentaron Sebastián Menthela no estas fueron las que experimentaron en aumento como digo sobre todo a partir del año 2000 el aumento en el potencial reproductivo en el bacalao resultado sobre todo del aumento de la temperatura aumento en tasas de crecimiento adelanto de la maduración por lo tanto tiene individuos madurando antes y a mayor talla que puede producir un aumento en el potencial reproductivo pero sobre todo por la reacción con la talla junto con el aumento de la temperatura pudieron favorecer el reclutamiento y la recuperación del bacalao sobre todo a partir del año 2006 el aumento en las biomasas de bacalao y sobre todo de gallineta a partir del año 2000 supuso seguramente un aumento de la presión de depredación muy importante para el camarón puesto que como hemos visto además a partir de finales de los 90 sobre todo del año 2000 el camarón aumentó en importancia para la dieta de gallineta esto junto con la elevada presión de pesca pudieron reducir la biomasa del resto reproductor el potencial reproductivo del camarón que junto con el aumento de la temperatura que parece no ser beneficioso para el reclutamiento de esta especie todo en conjunto depredación pesca más los reclutamientos llevarían a la caída del camarón desde el 2004 por último el aumento de la presión de depredación por un incremento ya una población de bacalao en aumento el aumento de la presión de pesca y quizás también por la disminución de la disponibilidad de alimento quizás también por la elevada biomasa de gallineta y la caída del camarón que entonces era sorpresa de las más importantes pudo llevar a la disminución de la gallineta ya a partir desde el 2007 por tanto en la comunidad emersa de Fleming's Cup centrando en estas especies la dinámica de gallineta de Sebastus Pandalus y de Gadus Morua parece estar en gran medida determinada por las interacciones tróficas a través de controles tipo top down botón up en función de las abundancias de presas y depredadores pero en Fleming's Cup como ya se ha visto en muchos estudios previos desde los años 70 la dieta tanto de Sebastus como de Gadus Morua estaba constituida sobre todo por invertebrados pelágicos copépodos hipéridos ketornatos eufausiáceos entonces por tanto aunque entre estas especies unas a otras se controlan de una forma parece ser bastante importante hay que tener en cuenta a las poblaciones también de invertebrados pelágicos para determinar el grado y calidad de las interacciones entre estas especies estas interacciones vendrán mediadas también o vendrán determinadas por la abundancia entre estos estos por sus estructuras de talla y el potencial reproductivo de estas poblaciones junto con las condiciones oceanográficas y productividad determinarán finalmente reclutamiento y de nueva estructura de talla y abundancia y de nueva interacción entre las especies finalmente la pesca viene a introducir mayor variabilidad y mayor complejidad a la dinámica puesto que afecta a distintos niveles como vemos abundancia de talla potencial reproductivo y afecta la interacción entre las especies finalmente a lo largo de esta tesis se han tratado distintos procesos influyentes en la dinámica de las poblaciones algunos de ellos pueden considerarse en la gestión pesquera debido a nuestra capacidad de hasta cierto punto tener cierta capacidad si no de control si de consideración de esta variable en la estrategia de gestión fundamentalmente el potencial reproductivo y la interacción entre las especies hoy día las poblaciones de Fremiscab se gestionan utilizando la biomasa del sector reproductor cuando como ya he indicado hay estudios que proponen mejor la producción total de huevos como indicador de potencial reproductivo en esta tesis no se ha encontrado que sea beneficioso pero que sea digamos que tenga una mayor capacidad de predicción la producción total de huevos que la biomasa del sector reproductor pero también es verdad que hemos utilizado estigmas de fecundidad constantes únicas para toda la serie temporal cuando probablemente la fecundidad oscila en bastante de un año a otro si estas estigmas de fecundidad se hacen anualmente y se incluyen para estimar la producción total de huevos es posible que existan mayores diferencias entre producción total de huevos y biomasa del sector reproductor y que aumente la capacidad predictiva sobre el reclutamiento de la producción total de huevos hemos visto cambios genéticos que pueden producir variaciones en el potencial reproductivo sobre todo si las condiciones de alimentación para el bacalao en el futuro como sabemos la caída del pandalus que sucedió a partir de 2004 que está a niveles muy bajos hoy día la caída de la gallineta es posible según lo que suceda con esos invertebrados pelágicos que disminuya las condiciones de alimentación por tanto un crecimiento puede producirse un crecimiento más lento que llevaría a edades de maduración mayores pero a tallas menores y esto reduce el potencial reproductivo en el sector las interacciones interespecíficas se ha mostrado parecen tener un papel muy importante en la dinámica de las poblaciones o eso se indica o eso parece indicar sin embargo las especies se gestionan de forma separada cada una de ellas quizá la inclusión de estas especies en modelos multiespecíficos con claro enfoque de gestión pesquera pudiera también suponer una mejora y por último aunque son incipientes todavía hay quizá ciertas características de los ecosistemas que son de gran relevancia para la dinámica de las poblaciones que deberían cada vez más considerarse en las estrategias de gestión o por lo menos empezar a incorporarlos en modelos multiespecíficos tales como puede ser la producción potencial pesquera o como pueden ser la influencia de las condiciones ambientales en los procesos de reclutamiento yo esto está muy incipiente pero bueno son cuestiones interesantes para la dinámica de las poblaciones de interés pesquero finalmente Conclusions The food web of Flemish Cap consists of two subsistentes pelagic and benthic with the demersal community being the link between them The demersal community structure is the result of multiple interactions between internal forces of the population reproductive potential growth and size and age structure as well as external forces such as oceanographic conditions fishing predation and competition The dynamic of the system set up by Gadus Morua Sebastes and Pandalus Borealis is determined largely by trophic interactions which depend on their size structure Pelagic invertebrates are also an essential core in the system environmental conditions along with reproductive potential are some of the main responsible for the variation in recruitment producing fluctuations in the relative abundances of the stock Fission introduced more complexity and variability and variability in this system affecting the reproductive potential interactions between species for the present and future management multispecies and ecosystem approaches are necessary taking into account trophic interactions the influence of oceanographic conditions and reproductive potential If you see a tendency to disminuate the bacalaum and increase the fish in that period between 1990 and 1996 there is a period of transition where the fish of fish and platine diminuate until practically make it null and begins the fishing of Cameron and Fletan from 1996 to 2010 the fishing was practically exclusive to the fish of Cameron since 2004 began to disminuate and from 2010 the fish of Cameron is closed and the bacalaum and again today the fish is due to the bacalaum and the gallinette although the total of the capture are below of the values anterior In the way to these changes in the fishing and in the ocean there are some that have shown variations in the distribution of species especially in the case of the bacalaum and the fletan in which the fletan occupied the areas of the bacalaum as the bacalaum diminuate in its population also there have been variations in the abundance of other species commercial and not only the bacalaum and as I say there are variations in the ocean and in the pesquery all this is to wait for those changes in the community of Mersal can lead to change in the diet due to the abundance of these species and change in the structure of the bacalaum and the camarone and others of Mersal and of Mersal are considered aislados from the rest of the large banks and they are gestionated in that way however, there are some work that show the entry or that defends the entry of the larvae for certain species like the capelan or the clefino and the migration of adults although in definitiva al final this area of study of Flemish Cup can be considered aislada but with certain pulsos and influences of other populations from the large banks of the time in the time of the epoch of Abela the pesquery in Flemish Cup was not important but from the century XX with the development of the pesquery this began to be but especially in the 1978 with the establishment of the 200 millas of the economic exclusive to the 200 millas in Canada the international flot was displaced to the exterior and then the pesquery increased in Flemish Cup as you can see they have oscillated since 1960 and atend to the composition of the captured in several periods between the 1960 and the 1990 in which the captured were basically of gallineta in amarillo and bacalao in verde if they can develop the ecosystem in which apart from the interacción between species also to incorporate information about characteristics of ecosystem that can be important for the productivity of the pesquery finally One of the populations that colapsed in the Atlantic Nor'oeste was the population of the Flemish Cup The Flemish Cup is a mountain submarine located in the Atlantic Nor'oeste in area de regulación del ANAFO 3M a unas 300 millas al este de la isla de Terranova y la profundidad mínima de esta montaña submarina del Flemish Cup está alrededor de 120 metros en el cuadrante sureste hacia el norte y el oeste la pendiente cae de forma más o menos suave hasta el Flemish Pass que es un canal con profundidad de alrededor de los 1100 metros y que separa el Flemish Cup de la plataforma de Terranova el sistema de corriente en el atlántico noroeste está dominado por una corriente fría la del labrador y una cálida la del golfo la corriente externa del labrador cuando se llega a la altura del Flemish Cup se divide en dos ramas una que continúa hacia el sur por el Flemish Pass y otra que bordea el Flemish Cup hacia el este en el sentido de las agujas del reloj la corriente noratlántica buenos días con el permiso del tribunal procedo a la defensa de la tesis titulada un estudio integrador sobre el funcionamiento de la comunidad demersal de Flemish Cup con el desarrollo de la tecnología pesquera a mediados del siglo XX la pesca se expandió por todo el mundo y el número de áreas marinas totalmente explotadas y sobreexplotadas también lo hizo y el número de stocks que iban colapsando fue aumentando ya desde los años 40 lo cual ya empezó a despertar en la comunidad científica la sensación de la necesidad de aumentar o incrementar el conocimiento de las características biológicas e incorporarlo en los planes de gestión pesquera pero fue sobre todo o digamos lo que disparó esto fue el colapso masivo de los sectores de bacalao del atlántico noroeste que como digo dispararon esa sensación de necesidad incluir mayor información sobre la biología de las especies y de las interacciones entre las especies en lo que sería un enfoque multiespecífico y y ya en los años 90 comenzó sobre todo en esa época a desborder al flemish cap por el sur y por el este donde la corriente del labrador parcialmente toma agua de ella sobre el flemish cap por tanto tenemos un giro anticiclónico en el sentido de la aguja del reloj que es débil sensible a la ruptura por tormenta pero que junto con las características del agua noratlántica y del golfo y la del labrador determina las condiciones oceanográficas producción primaria secundaria y reclutamiento en el banco la temperatura superficial oscila entre 3 grados 3 grados centígrados en el invierno a 8 13 grados centígrados en el verano por debajo de la termoclina estacional entre 20 y 50 metros la temperatura se estabiliza entre 3 4 grados centígrados desde el año 1950 la temperatura en el Atlántico noroeste y en el Flamish cap ha tenido periodos cálidos periodos fríos como el del principio de los 90 con los que el índice NAO se ha correlacionado de una forma bastante clara de forma negativa debido al giro anticiclónico que ejerce un efecto de retención sobre huevo y larva y al Flamish pass que constituye una limitación o una dificultad a la migración para los adultos de especies demersales de menor profundidad